Amén. 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 ¿Cómo? Bendecidos por Dios. No los escucho nada. Bendecidos por Dios. Bendecidos por quién? Por Dios. Por Dios. Pues sean ustedes bienvenidos. Gracias por guardar este tiempo para quién? Para Dios. Para Dios. y pues este y pues seguimos el protocolo ahorita me da gusto que todos ustedes estén aquí y que pues como saben mañana damos inicio al nuevo curso al nuevo curso ¿cuál? ¿qué es? ¿2022? 2023 ¿cómo les ha ido en la pesca? muy bien ¿quién más? ¿cómo les ha ido en la pesca? ¿sí? pues hoy este esta presentación de equipo la vamos a hacer pues pidiéndole al Espíritu Santo que nos siga bendiciendo y que nos siga mandando más almas para que pues podamos llevarle la palabra y que esta obra pues ¿qué dice? que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo ¿sí? ahora esta este este lema ya se está manejando desde la coordinación general que a partir de que terminemos nosotros de hacer oración terminamos de hacer oración y se dice este lema que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo ¿sí? bueno pues bienvenidos esperemos que todavía no tarden en llegar a los centros que nos hacen falta ahorita se va a hacer un pase de lista y vamos a ver quiénes son los que se encuentran ahorita también les pido ahorita de favor que los que no han entregado su nombre de los directores colectores de sus centros por favor pasen ya saben quiénes son sus visitadores entréguenselo por favor a sus visitadores ajá ahorita ya se encuentra la Lupita la Lupita ya se encuentra se encuentra que es un buen pastor se encuentra San José de Gracia San José de Gracia por favor les pido de favor que el nombre de su centro